Antes de comenzar este video quería decirles que ya tengo dos cuentas nuevas. Esas son Twitter y Facebook. Y también tengo el de Patreon, por cierto. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, tal como Twitter o Facebook y también Patreon. Los links están abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos con el video. Bueno, vamos con la semana 2. Espera un segundo, yo te conozco. Hola gente de YouTube. Bienvenido conmigo, Iron Mario. Hoy vamos a jugar un nuevo juego llamado Friday Night Funkin'. Es un juego de ritmos, algo parecido como Dance Dance Revolution. Y voy a crear un mod llamado Floodman. Pero lo malo es que no tengo suficiente dinero. Así que ese es mi problema. Pero igual vamos a jugar este grandioso juego. Que a toda la gente le gusta. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Oh sí. Muy bien chicos. Vamos a empezar por... Bueno, espero que esté Tangman en la semana 7. Oh sí, está Tangman. Bueno, vamos a empezar por la semana 1. Oh, primero vamos a empezar con el tutorial. Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a esperar a que cargue. 15 minutos más tarde. Oh, finalmente ya cargó. Finalmente. Bueno, vamos a empezar con la semana 1. Que es mi favorito. Bueno, espero que sea la de la izquierda, ¿verdad? Porque soy de la izquierda. Espero. Ah, ¿por qué esos movimientos raros? Ah, ya entendí. Soy el de la derecha, no el de la izquierda. Ya entendí. Creo que entendí un poco la referencia. Abajo. Arriba. Abajo. Bueno, creo que este juego tiene mucho lag, ¿verdad? Sí. Este juego tiene mucho lag. Bueno, eso no me impresiona un poco el lag. Algo como... ¡Estoy enamorada! ¡Ve, ve, ve! ¡Estamos cortando! ¡Espera! ¿Qué? Sí, eso. Sí, eso es lo que acaba de ocurrir. Eso pasa. A veces. Bueno, este es un poco más difícil, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a jugar este grandioso mod. Bueno, ya lo estoy jugando. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy fallando! ¡No puede ser! Ah, bueno, eso fue muy fácil. Menos no acabo de perder. Bueno, vamos a empezar con la semana 1. Finalmente. Yo ya estaba esperando este momento grandioso. Espero. ¡Ajá! Addy Tivers, ¿ah? ¡Ajá! Yo también puedo hacer eso. Yo también puedo hacer eso, ¿ah? ¡Sí! Nada, no me impresiona mucho esto. Bueno, aunque es un juego de ritmos muy divertido. Bueno, este juego me impresiona mucho. Le doy 5 estrellas. Yo no quiero perder en este juego. Yo no quiero un game over. Y sí, es muy difícil manejar con... Estas teclas. Incluso con los botones A, S, D y W, ¿no? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Bueno, dejemos de hablar y vamos a jugar. Tres teclas, ¿ah? ¡Ja! O tres flechas. ¡Ja! 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 Y yo también puedo hacer eso. ¡Ja! 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 ¡Perfecto! ¡Ja! va mucho más rápido. Sí, vamos, 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 completé este nivel, que ahora vamos por el segundo nivel. Vamos a ver qué es lo que pasa. Espera, doble, eso sí que es muy difícil. Sí, bueno, vamos, ah, claro, se me olvidó que soy el de la derecha, aunque las notas no son tan raras, ¿verdad? Bueno, vamos, ajá, perfecto, tengo mucho ritmo. Perfecto, esta canción es muy, muy buena. Bueno, espero que esté en Spotify. Sí, creo que está en Spotify, creo. Bueno, sí, está en Spotify. Bueno, vamos a estar concentrados en este juego. Mmm, bien, todo bien. Nada mal. Oh, oh, ¿qué? Ah, esta es la parte más difícil. Espero. Ajá, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. 15 minutos más tarde. Ah, bueno, y esperamos mucho tiempo y es hora de la canción final de la semana 1, que es muy rápida. Ah, bueno, vamos. Ah, bueno, vamos. Ah, el ritmo no fluye, ¿verdad? Oh, sí. Ay, las teclas son muy rápidas, chicos. Wow. Oh, rayos. Casi, casi doy esa flecha. Ah, bueno, como que este ritmo es muy rápido. Perfecto. Oh, las dobles flechas, ¿ah? No, por mí. Oh, no, recuerdo esa parte. Mmm, rayos. Ajá, perfecto. Tengo un buen puntaje. Ah, creo que estoy muy bien en este juego. Ah, perfecto, perfecto. Tengo un buen puntaje, ¿verdad? Hmm. Ah, creo que estoy muy bien en este juego. No sé cómo, pero lo estoy haciendo. Hmm. Ah, creo que ya no es muy difícil después de todo, ¿verdad? Hmm. Oh, rayos. Bueno, vamos con la semana 2. Espera un segundo, yo te conozco. ¡Eres el Pokémon! 3, 2, 1. Ajá, bueno. Bueno, eso. Ajá, creo que es una referencia a señor pelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajá! Con que va muy rápido, ¿ah? ¡Oh! Es el pone más difícil. No sabía. Bueno, hasta ahora. Mmm. Con que tienes mucho ritmo, ¿ah? Mmm. ¡Oh, rayos! Mmm. Bueno, estoy bien. Creo. Ah, miren los íconos de Skittybump, no sabía, bueno, eso podría ser un poco extraño, sí, vamos, 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 oh sí chicos, ah, rayos, rayos, oh, estoy bien, oh, oh, bueno, estoy bien en esto, nada mal, nada mal, ustedes dos, oye, ah, ajá, estoy bien con este ritmo, oh sí, ajá, estoy muy bien en esto, ah, ajá, oh sí chicos, estoy muy bien en este juego, aunque sea muy difícil, 15 minutos más tarde, bueno, este juego merece la pena, sí, este juego merece 5 estrellas de 5 estrellas, oh sí, bueno, oh sí, yo le clasificaría un 10, ajá, ajá, oh sí chicos, oh sí, nada mal, ah, todo está bien, todo está bien, todo está bien, ajá, 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 bueno, creo que tienes mucha velocidad, ¿no? ajá, 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 ajá con una buena intención en esto hoy, creo que estoy fallando un poco pero no importa porque yo puedo resolverlo a mi manera bueno, espero oh, creo que ya se terminó la canción, ¿ah? ¿ahora qué sigue? 15 minutos más tarde ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Lemon, Demo! ¡Yo te conozco! ¡Ah! No sabía por eso hago limonadas contigo bueno, ¿entienden? ¡Plata la boca! ¡No es gracioso! Bueno aunque sea un poco tenebroso como Skiddypum no es nada extraño que luchara con un limón con un simple limón con un simple limón sí y es un demonio algo así ¿ahora qué sigue? ¿ahora qué sigue? ¡Oh! ¡Oye, no! ¡Ah! ¿Con qué me estás retando? ¿ah? yo te voy a retar en una batalla de rock bueno eso es hora ¡ah! bueno estoy muy bien ¡ah! rayos no entiendo no entiendo por qué este juego tiene mucho lag y es muy complicado hacer esto no lo sé tú dime bueno aunque sacan la versión completa de la demostración de Friday Night Funkin no está mal o sea me refiero que sacan la semana 7 y bueno estoy bien con esto ¿verdad chicos? sí bueno no me sorprende mucho el demonio creo que esa es una rima ¿verdad? con tu nombre ¿quién tiene? ¿quién tiene? ¡ah! 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 ¿entonces qué harás? ¿le podemos intentar detenerme o algo así? ¡ah! ¿quién tiene? ¡ah! ¡ah! me pregunto cuánto dura esta atención tenebrosa es muy 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 extraña ¡ah! ¡ah! yo pensaba que ya terminó ¡ah! me pregunto cuándo voy a terminar esta canción porque es muy larga ¡ah! pero está bien todo está muy muy bien creo ¡ah! 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 mmm es está bien no hay nada ¡ay! rayos fallé una mmm pero está bien todo se resuelve a mi manera ¡ah! espero que ya termine la canción ¡ajá! sí terminó la canción ¡perfecto! ahora la semana 3 con Pico de New Grounds ¡oh sí! 15 minutos más tarde muy bien estamos listos para la batalla con Pico ¡ah! ¿con qué hablas? ¿ah? yo también voy a hablar de ti ¡ah! ¡eh! ¡ah! 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 si! ¡ah! un hombre aunque está impresionando este juego aumenta la dificultad ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Rayos! Bueno, estoy muy bien en esto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! Bueno, estoy bien. Bueno, sí, estoy bien. Tranquilos, tranquilos, compañeros. Estoy bien. Nada más nos puede pasar, ¿verdad? Bueno, aunque sea algo muy peligroso o de mucha velocidad, creo yo. 15 minutos más tarde. Pero, ¿está bien? ¿Todo está muy bien en realidad? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! Oh! ¡Esta es... Pico... ¿Honey? Bueno... ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Tranquilos? ¿Tranquilos? ¿Todo va a estar muy bien, creo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Rayos! ¡Esta parte no me gusta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Tampoco esta parte! Como les dije, chicos, aumenta la dificultad. Y eso no me gusta a mí. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Acepto tu opinión, tico! ¡No quiero más de ti! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡What! ¡Ay! ¡Ap! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡A continuance! Es muy extraño que este juego Tenga mucho lag ¿Verdad? No lo sé Esto no me impresiona mucho Pero todo está bien Todo está muy Muy bien en realidad Todo está tranquilo Todo está bien en realidad Bueno, sí Vamos con la Creo que Vamos con la otra canción Muy bien Vamos 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 Tráeme algo Tráeme algo De notas Oh, sí Sí Sí, sí, sí Yo te voy a seguir el ritmo, pico Oh, yeah Ah, nada mal Tienes algo bueno Tienes una intención muy buena No sabía que podías hacer eso, ¿no? Aunque eres de pico Tienes varios amigos Ah Rayos Me estoy distrayendo Oh Oh rayos Oh Esto no me está gustando para nada Con estas cosas No, 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 no Estoy a salvo Estoy a salvo Oh, no Me toca a mí No No, 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 no Ay, rayos 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 Perfecto Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy a salvo Casi muero Estoy bien Chicos Estoy bien Felizmente no he muerto No he muerto Ni nada Todo está bien Hemos logrado vencer a pico Todo está muy bien Bueno Bueno chicos Creo que esto fue todo el día de hoy No olviden de comentar Dejar un like O no Esa es opinión Compartir este video Suscribirse Y no olviden de poner la campanita Antes de todo Bueno Creo que esta fue la primera parte De este guinte Pero luego seguiremos más con mods De Friday Funkin Oh si chicos Bueno creo que esto fue todo el día de hoy Así que Nos vemos